Música Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos iniciando un nuevo año también y bueno, pues estamos teniendo aquí algunos cambios. Hoy estamos en una transmisión en vivo a través de Facebook, pero recuerden que también vamos a tener esta misma transmisión disponible en YouTube y posteriormente en Spotify para que puedan escucharnos en cualquier momento. Y bueno, estamos en nuestra quinta temporada. Estamos por terminarla. Vamos a arrancar una sexta y créanme que vienen invitados de lujo. Ya saben que aquí hablamos de todo un poco, pero en esta ocasión tenemos una charla especial con quien precisamente inauguró este espacio ya como invitada. Y pues vamos a hablar de un tema que ahorita en enero a todos nos preocupa, la famosa cuesta de enero, donde tenemos que saber administrar nuestros recursos para pagar pues todos los pendientes que tenemos en cuanto a gastos, costos que precisamente se tienen que realizar. Y que bueno, como podemos llevar estas buenas prácticas para que pues no nos quedemos sin fondos, podamos administrarnos correctamente. Les voy a les voy a presentar a Isabel, Isabel Romero, quien está con nosotros. Ella es contador público, tiene una maestría en dirección y finanzas, ha laborado como gerente de administración y finanzas en una empresa constructora. Además, ha tenido o atiende, mejor dicho, a clientes privados y también se ha desempeñado como docente. Ella tiene mucha experiencia en el trabajo precisamente de esta parte financiera como contadora y bueno, pues vamos a platicar con ella, a escuchar sus recomendaciones para que precisamente esta cuesta no nos cueste. Y bueno, pues para mí es un placer recibir nuevamente a Isabel. Isabel, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Muy bien. ¿Tú qué tal? Iniciando este año. Sí, aquí haciendo algunos cambiecitos. Estamos ya aquí precisamente con la fanpage. Les recordamos que a quienes nos están siguiendo en la transmisión que pueden hacer cualquier pregunta a través del chat y con todo gusto la vamos a leer para darle respuesta. Y bueno, también recuerden que pueden mandar WhatsApp y con todo gusto, pues también los leeremos en su momento. Pueden mandar saludos sin problema y no olviden seguirnos ahorita en esta nueva etapa. Bueno, agradezco mucho el apoyo que nos dieron en el canal de YouTube. La verdad, ha crecido mucho esta comunidad y también las reproducciones que hemos tenido en Spotify. Y bueno, pues ahora estamos entrando a esta fanpage que también esperamos que con su ayuda crezca cada vez más. Y bueno, les iremos compartiendo poco a poco también algunas de las transmisiones que ya hemos tenido con algunos de nuestros invitados para que también ustedes las puedan revisar. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Isabel, hablamos de esta parte de la cuesta de enero. La primera vez que estuviste con nosotros fue en marzo del año pasado, si no mal recuerdo. Y bueno, pues hablábamos precisamente de finanzas personales. Nos dabas algunos consejos sobre cómo administrar nuestros recursos en cuanto a gastos, cómo hacer un plan como tal para poder solventar todas estas necesidades que todos tenemos. Pero ahora estamos en un periodo donde pues llegó diciembre. Ahora sí, pues digamos que más o menos pudimos celebrar la Navidad, el Año Nuevo. Hubo quienes se fueron de vacaciones y les dieron el aguinaldo y miles de cosas, ¿no? Pero viene este mes que es crucial porque pues hay que pagar muchos servicios. Digo, los que de por sí llevamos, ¿no? Teléfono, luz, agua, pero también llega predial, llegan gastos que son de manera anual. Entonces, ¿cómo es que podemos administrar precisamente esta parte de nuestros recursos para poder solventar estos gastos y no quedarnos prácticamente al límite o recurrir a algún tipo de crédito o préstamo bancario? Pues muchas gracias, Serge, por invitarme en este nuevo episodio. Me da mucho gusto participar y compartir algunos de los conocimientos que he aprendido en la práctica. Y bueno, respondiendo a la pregunta, quisiera primero sensibilizar a todos los que nos están escuchando acerca de qué es lo que viene y qué se espera y por qué ahorita la cuesta de enero va a ser más fuerte que otros años. Normalmente, pues en años anteriores, siempre sabemos que la cuesta de enero a todos nos llega a afectar de cierta forma, ya sea porque, como bien lo dijiste, en diciembre gastamos dinero por los intercambios de regalo, el intercambio de la oficina, el intercambio de la familia, los que ya son papás, pues Santa Claus, los Reyes Magos y todas las salidas de dinero que tenemos. Y que bueno, cada año todos tenemos un ingreso fuerte o la mayoría que pues es el aguinaldo. Pero qué pasa cuando, pues además de que tenemos todos estos temas, también nos endeudamos con la tarjeta de crédito porque vino una súper oferta y nos encantó algo y lo compramos. O tal vez utilizamos nuestro aguinaldo para comprar un automóvil. Bueno, para empezar este año, la mayoría de empresas dieron el aguinaldo más o menos en noviembre, a finales de noviembre, entonces estamos hablando que esta cuesta ya no es cuesta de enero, sino ya se convierte en cuesta de diciembre, enero y febrero. Estamos hablando también de que la inflación en este año está, el último dato que tenemos y con el que estamos entrando es del 7.36%. Es una inflación demasiado alta de los últimos 20 años. Desde 2001 me parece que esta inflación no se daba, 10 años, esta inflación no se daba como tal de esa magnitud. Por lo tanto, pues es algo que nos va a estar afectando bastante. Adicionalmente, también tenemos las reformas fiscales. Dentro de la reforma fiscal, con este incremento en la inflación, incrementa también la tasa del IEPS, del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Eso afecta directamente al consumidor que no tiene ningún negocio que, o sea, simplemente a nosotros como consumidores que compras gasolina, que compras un cigarro, que compras una bebida alcohólica. Un refresco, pues está incrementando bastante. La tasa está, es del 7.36%, perdón, la de la inflación es del 7.45%. La tasa del IEPS es del 7.36% que va a incrementar para este año. Y bueno, ya lo estamos viendo reflejado. Muchos, no sé si tal vez escucharon, antes de que cerrara el año, de llena tu tanque de gasolina ahorita porque, o sea, pasa enero y vas a ver la subida de precios. Y creo que a todos ya nos ha estado afectando desde diciembre que hemos tenido un incremento en los productos de la canasta básica importante. Entonces, estamos hablando de que es una cuesta de enero que se va a alargar hasta febrero. Y adicionalmente a esto, pues entra la nueva variante Omicron y nos amenazan con cerrar nuevamente nuestras fuentes de trabajo, los lugares, los restaurantes. ¿Y a qué va a ser esto? Pues una economía detenida. Entonces, estamos hablando de cambios importantes. Y bueno, que espero que los consejos de marzo los hayan puesto en práctica. Sí, sí, sí. Y es que todos escuchamos en las noticias. Digo, creo que quienes tienen la oportunidad o quienes tienen ese hábito de escuchar las noticias, de por lo menos leer el periódico, porque a veces en redes sociales también vemos noticias, pero de repente no son tan confiables. Entonces, yo escuchaba hace una semana, semana y media más o menos, precisamente el incremento en gasolina, en cigarros y en refresco. Y entonces era un incremento, pues que, digo, otros años lo hemos visto, pero creo que ahora todavía es mayor. La parte de la gasolina ha sido algo que nos ha afectado, pues, digo, desde siempre, pero creo que a raíz de este gobierno, digo, y no vamos a ponernos a debatir aquí de cuestiones políticas, pero creo que no se ha logrado estabilizar el precio como tal. Y realmente cada vez nos afecta más y más. Entonces, eso también está llevando a que todos sufran, y precisamente la cuestión de la inflación, pues, prácticamente nos va, digo, no lo estamos resintiendo ahora. Apenas, digo, no sé, yo quiero pensar que así lo percibimos la mayoría, a mediados del año pasado comenzamos a resentir un poquito esta parte de los cierres de las empresas a raíz de la pandemia, porque digamos que cuando empezó la pandemia todavía logramos subsistir bien el año 2020, que fue el año caótico, pero realmente los estragos y los efectos los empezamos a sentir a mediados del año pasado. Entonces, digo, sí son cuestiones complicadas. Digo, también ha habido muchas personas que han perdido el empleo, y hay personas que creo que no saben administrar correctamente sus recursos, porque literalmente, así como llega el dinero, así tal cual lo gastan. Y a veces no lo gastan en estas cuestiones necesarias. Dicen, ay, bueno, lo voy a gastar ahorita porque en enero regreso a trabajar y entonces otra vez tengo ingresos, ¿no? Pero no solventan esos gastos. ¿Qué tan bueno o qué tan prudente es, por ejemplo, saber dividir el aguinaldo o al menos todo lo que obtienes como recursos del mes de diciembre, del mes de noviembre, en la cuestión precisamente de pagos que van a repercutir para el siguiente año? ¿Tú recomiendas algún tipo de porcentaje? No sé, un 50%, sí gástalo para regalos, para fiesta, para lo que quieras, y el otro 50% y utilízalo para tus gastos o, ¿sabes qué? Ocupalo todo para pagar tarjeta de crédito, para pagar créditos, para pagar lo que tengas. ¿Cómo podríamos precisamente, digo, ahorita ya pasó la fecha, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacerlo quizá ahorita para unos nuevos periodos, a lo mejor que a mediados llegan utilidades y, digo, para el siguiente año? Pues, mira, hay muchas fórmulas que si tú pones a buscarte en internet, en páginas financieras, en canales financieros, te dicen, ¿sabes qué? Pues, el 30% paga tus deudas, el otro 30% ahorralo a corto plazo, el otro 30% a plazo fijo o a tu fondo de ahorro, el 10% para fiestas, el 20% para emergencias. Pero realmente, Serge, considero que más bien debe de ser de acuerdo a tus objetivos. Tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de que el mexicano promedio no tiene, no tenemos una educación financiera. O sea, en la escuela nunca te enseñan de, es que tienes que ahorrar. Tus papás probablemente tampoco ahorraban. Entonces, el mexicano promedio no ahorra, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Ni nunca. Así es. Entonces, y mucho menos invertir. O sea, te dicen, oye, invierte y te quedas de, ¿y en dónde voy a invertir? En la flor de la abundancia, en la tanda, ¿o qué hago? Sí, sí, sí. Realmente poco conocemos de, pero mira, hay ciertos instrumentos muy accesibles a cualquiera de nosotros y que son 100% seguros, por ejemplo, los CETES, que eso ya lo comentábamos en la ocasión anterior. Pero bueno, regresando al punto inicial, es, te llega tu aguinaldo y en ese momento haces una lista de tus objetivos, corto, mediano y largo plazo. Siempre es importante que tengamos en cuenta que tenemos que ahorrar para nuestro fondo de ahorro para el retiro. Porque nosotros no vamos a tener la pensión que tienen nuestros padres o el plan que tuvieron nuestros padres. Ese es otro problema. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, lo que ahorremos ahorita en nuestra etapa productiva va a ser con lo único que vamos a contar para el futuro. A menos que pongamos, no sé, compremos un boleto de lotería y nos la ganemos. O que iniciamos un negocio y se vuelva tan productivo que, pues, nos vivamos de eso. Pero realmente tenemos que prepararnos para los peores escenarios. Entonces, lo que estamos recibiendo en este momento es indispensable que ahorremos algo para el retiro. La otra parte, pues, considero que es un seguro de gastos médicos mayores en caso de no contar con una situación de salubridad o de seguridad de salud pública, como INSS y STEP. Pues, entonces, un seguro de gastos médicos mayores. Que, la verdad, eso te va a salvar bastante. Te va a ahorrar demasiado dinero. Sobre todo, estamos viviendo una época donde la salud se ha convertido en uno de los principales activos personales que tenemos. Sí. Además de eso, pues, sí, o sea, ocupa también tu dinero para divertirte. O sea, también es sano, es parte del equilibrio. Pero no lo gastes todo y, sobre todo, principio básico de finanzas, no gastes más de lo que ganas. Cuida también el, perdón, Serge. No, 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 dime, dime. El tema de tus compras a meses sin intereses. Puede ser una trampa, pero también lo puedes usar a tu beneficio. O sea, realmente el que tú pagues 200 pesos por una compra a 80 meses sin intereses, puede ser benéfico para ti, pero también puede ser una trampa. Porque si tú tienes 100 compras de 200 pesos, ¿cuánto es en el acumulado? ¿Y cómo sabes que efectivamente vas a tener el dinero suficiente para poder solventar en un futuro? El futuro, pues, no sabemos lo que va a suceder. No sabemos las situaciones que se puedan llegar a presentar y que, pues, hagan que esas entradas o esos ingresos disminuyan o ya no los tengamos, como pasó con la pandemia, que nadie lo esperaba. Sí, de hecho. Sí, acabas de tocar también un punto bien importante. Creo que el mexicano, y digo, lo he platicado mucho con amigos recién egresados que dicen, de repente me preguntan, oye, es que quiero conseguir un trabajo, es mi primer trabajo. Y, ajá, ¿y qué pregunto en una entrevista? O si me dicen que me van a pagar tanto, ¿cuánto es el famoso neto? ¿Y cuánto es de esto? ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son mis prestaciones? Y entonces, dice, yo comienzo a decirle, pues, tienes prestación de esto, de esto, de esto, de esto más, ¿no? Digo, la famosa cultura general que como te enseñan en la escuela, ¿no? Obviamente, pues, yo no soy contador, pero tenemos un poquito de noción, ¿no? La vida te va entrenando un poquito para ello. Pero de repente dicen, es que ¿por qué en la escuela no te enseñan a que tienes que hacer declaraciones anuales? ¿Por qué no te enseñan a calcular el ISR y saber realmente cuánto están quitando de impuestos? A calcular el IVA, a cómo facturar o demás. Incluso, digo, quisiera, digo, vamos a desviarnos un poquitito del tema. ¿Qué hay de cierto con esta parte de que a partir de este año todo mundo tiene que estar registrado en el SAT con su RFC? Porque muchos dicen que ya independiente, o sea, tienes la mayoría de edad, tienes que estar dado de alta para precisamente realizar estos trámites en cuanto a ingresos y egresos que tienes, ¿no? Que al final del día el gobierno nos quiere tener controlados como sea. Y creo que ese es un mecanismo. ¿Eso es real? ¿Eso es vigente y es parte de las nuevas reformas o estas estructuras que se están dando? Sí, es parte de la nueva reforma. Fíjate que nos encontramos en un punto muy importante a nivel fiscal. Estamos entrando en cambios que nos van a modificar bastante el tema de cómo se calculan los impuestos y de cómo nos controla la autoridad. Anteriormente, y esto lo digo porque también es una pregunta que muchos hacen y que muchos tienen duda de los depósitos en efectivo, de que hasta qué monto puedo depositar en efectivo. O sea, la verdad es que estamos fiscalizados desde un peso hasta lo que no vamos a olvidar. Sí, sí, sí. Y realmente, o sea, siempre el contribuyente, la persona, se preocupa por que no sobrepase tal cantidad. Pero no es cierto. O sea, realmente la fiscalización te puede llegar desde un peso que no estés declarando hasta millones. Ahora, ¿qué pasa con esto que hemos escuchado en las noticias de que necesito darme de alta y que es obligatorio? Es una, la autoridad lo está manejando como una facilidad para tu primer empleo. Así lo está manejando. El día de ayer, precisamente 3 de enero, sacaron un comunicado donde mencionan que no va a ser obligatorio, que solamente es una facilidad. O sea, incluso, bueno, se los, te lo mando y para que los subas a la página de, a la fan, a la, a tu página de Facebook. Sí, sí, sí. Bueno, ahí menciona que no es obligatorio. Ok. Pero, sí, es una facilidad. Pero, efectivamente, o sea, esto es para que absolutamente todos estemos mayormente controlados. Con el RFC dentro de sus controles institucionales del SAT, ellos ya van a poder ver toda la información. Sí, sí. Bueno, creo que aparte también eso es un, digo, así como tenemos nuestras, nuestros documentos de identificación oficial, también el RFC es importante, digo, en mi caso, mi RFC como tal, cuando yo entré a trabajar, yo no lo tramité por mi cuenta, sino que lo tramitó como tal mi patrón. Que después fui por la, la constancia y la hoja de situación fiscal o algo así se llama, no recuerdo. Este, pues, ya fue otro, otro detalle. Pero ahora, realmente, esta parte del RFC te lo piden para todo. Incluso para la escuela, para tramitar alguna beca. O sea, ya no solamente es una cuestión laboral, sino que también es una cuestión también de estudios, en un nivel profesional. Y eso creo que también, pues, tiene como un poquito de tinte, ¿no? Pero al final del día creo que sí es un control que quieren tener sobre nosotros, ¿no? ¿Qué tanto ganas? ¿Qué tanto gastas? Así es. Sí, totalmente. Es una parte de la identificación personal y creo bastante acertado de la autoridad que sí cada persona lo tenga que tramitar. Porque sucedía mucho que el patrón te tramitaba tu RFC y te ponía el domicilio de la empresa. Entonces, actualmente, o sea, el domicilio fiscal es muy importante. Ahí te puede llegar cualquier notificación. Incluso no solamente de un tema fiscal. Te puede llegar hasta una notificación, no sé, de alguna multa federal o alguna situación así. Entonces, sí es muy importante que tú como contribuyente, como persona de 18 años que estás adquiriendo tus responsabilidades como adulto, tengas y gestiones tu RFC. Y sea con la información real, con tu domicilio fiscal, que tengas tu buzón tributario, que es ahí donde te puede llegar alguna notificación. Incluso todos los que tenemos una licenciatura, maestría, a partir, me parece que de 2018, 2019, se estableció que tu cédula profesional iba a ser firmada mediante tu e-firma. Sí. Que tu e-firma es como la firma autógrafa, pero es totalmente electrónica. Tiene el iris de tu ojo, tiene información confidencial, es totalmente, tiene una validez de una firma autógrafa. Incluso puedo decir que hasta más, porque tiene información muy importante. En ese sentido, pues todos tendrían también que tramitarla, porque todos los que estamos estudiando, los que están estudiando la licenciatura, pues en algún momento la van a utilizar. Sí, sí, sí. Definitivamente son mecanismos que al final del día también ayudan a otras cuestiones y que también tienen que ser realizadas de manera personal por toda esta información relativamente confidencial, que no puede tramitar otra persona más que tú. Y créanme que aún cuando dicen es que ir a formarte al SAT, sacar cita, hoy en día ya hay muchos mecanismos en la página, muchas ligas en las cuales tú entras y lo puedes hacer directamente en línea. Si acaso vas a realizar una cuestión que sea muy, muy necesaria que tengas que acudir al SAT, pues te robarán media hora. O sea, fue lo que yo me tardé en tramitar mi firma, haces tu cita porque eso sí tiene que ser presencial. Y bueno, sin problema, pero para descargarlas y la constancia de situación fiscal y, bueno, demás elementos, pues ya hoy en día con la ayuda de la tecnología, pues ya se puede hacer más rápido. Ya no te vas a formar las horas como antes lo hacían, pues los papás y familiares que pues vete a perder un día completo, ¿no? Hoy en día ya podemos hacerlo de manera más rápida. Así es, la tecnología nos hace la vida más fácil, pero también hace la fiscalización más sencilla para la autoridad. Sí. Entonces, en referencia a lo que mencionábamos hace un momento de los 15 mil pesos, pues sucede que hacen una reforma fiscal en la cual dicen que a partir de enero los bancos están obligados a informar sobre los depósitos en efectivo mensualmente que superen los 15 mil pesos. Ok. No quiere decir con esto que nos van a cobrar impuesto a los depósitos en efectivo. Tampoco quiere decir con esto que si yo un día me me deposita mi papá 16 mil pesos y el banco informa a la autoridad que me depositaron 16 mil pesos en efectivo, en ese momento pues la autoridad me va me va a cobrar un impuesto. Más bien, esto es para que la autoridad tenga el control y en algún momento nos pueda llegar a hacer una carta de invitación explicando de dónde son esos depósitos en efectivo. Sobre todo los depósitos en efectivo. En el caso de transferencias, eso no lo van a estar informando los bancos. Pero recordemos que desde un peso hasta el infinito nos pueden fiscalizar y tenemos la obligación de pagar impuestos. Y esto lo digo porque también dentro de las finanzas personales, en la diversificación de los ingresos que mencionábamos en el podcast pasado, comentábamos que es importante que tengamos además de un ingreso base, que es nuestro probablemente nuestro trabajo principal, nuestro negocio principal, pues muchos otros. Pero a veces pues las personas lo que hacen es, ah, pues ¿sabes qué voy a vender por catálogo? O no sé, tengo tal cosa y voy a, no sé, hacer libretas y las voy a vender. Pero esa actividad no la declaramos ante el SAT. No le decimos, oye, ¿qué crees? Ya tengo un nuevo negocio. Sí, sí, sí. Ahora, esto nos puede provocar y nos debería de provocar pagar un impuesto. Eso es lo que correctamente tendríamos que hacer como mexicanos. Y es una obligación como mexicano pagar nuestros impuestos para que las autoridades, pues, nos den servicios públicos para tener una mejor calidad de vida como país. Y, bueno, si no lo estamos haciendo, realmente esta es la forma que tiene la autoridad para controlarnos. Entonces, nos estamos enfrentando a una eficiencia de la fiscalización. No estamos entrando a más impuestos que ese miedo es el que se tenía. No hay más impuestos, simplemente que están siendo más eficientes las autoridades para poder fiscalizar. Y eso, pues, también tenemos que tenerlo en cuenta porque probablemente pueda disminuir nuestro flujo de efectivo. Ok, sí, 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 sí. Bueno, y ahora regresando a esta parte del tema central como tal de nuestra charla, digo que creo que estos elementos que tocamos también son complementarios. En esta parte de la cuesta de enero, digo, a quienes les pagan de manera semanal, creo que, pues, pueden sobrellevar un poquito más esta, pues, este efecto como tal, ¿no? Pero para quienes les pagan de manera quincenal, creo que representa un gran reto. Porque, pues, precisamente hay que distribuir gastos de alimentación, gastos de vehículos, transportes, créditos. En esta parte, ¿tú nos recomendarías algún tipo de gastos prioritarios para que precisamente podamos tener esta liquidez y precisamente también no sufrir tanto esta cuesta de enero? Ok, bueno, mira, si todavía tenemos parte de la guinaldo. Que no creo. Exactamente. Tenemos que hacer un presupuesto, ponerlo en papel. Eso es, yo creo que el punto más importante. Saber qué es lo que tenemos que pagar, cuáles son nuestras obligaciones y cuál es lo que tenemos disponible. Primero, una vez que tengamos eso, empezar a priorizar. ¿Qué es la parte importante en el gasto? Pues, obviamente, lo básico. La alimentación, la gasolina, lo que utilizas de dinero para el transporte, para tu trabajo. Algunos gastos que se tienen que pagar anualmente, como son el predial, el agua. Y que eso es importante. Y es importante pagarlo porque te va a ocasionar multas, recargos y a lo mejor que te corten el servicio del agua, por ejemplo. Sí. Realmente es eso, priorizar y quitar los gastos hormiga y los gastos que no tenemos o no necesitamos. Por ejemplo, a lo mejor estás pagando plataformas como Netflix, como Amazon. Pues, a lo mejor puedes reducir a una. No te digo que no. O sea, simplemente trata de reducir lo más que puedas de tus gastos. Y, sobre todo, priorizar. Siempre de acuerdo a los objetivos que tú tengas. A lo mejor sí es súper necesario para ti tener Amazon y comer atún. Aunque comas atún, pues, come atún. Pero sí es importante tener lo que te va a identificar, lo que te puede llegar a ocasionar un mayor costo. Por ejemplo, el pago de tus tarjetas de crédito te podría decir que es algo súper importante, que no lo puedes dejar pasar. Porque, independientemente de que te va a ocasionar un gasto mayor, puedes llegar a estar en buro de crédito. Entonces, vas a pagar intereses, te vas a estar endeudando bastante. La tasa de interés ahorita está altísima, porque todo es una cadena. La inflación sube, la tasa de interés está muy alta. Entonces, estás pagando demasiado dinero por algo que pudiste solventar, solamente priorizando y haciendo tu presupuesto. Realmente, esa es una clave muy importante. Además de que si te sube en aburo, pues, no vas a poder pedir algún crédito bancario. Sí, es más complicado. También te puedes ayudar de tus tarjetas de crédito. Obvio, con medida. ¿Por qué? Porque a lo mejor el predial, el agua la podemos pagar con tarjeta de crédito. Y entonces, te vas a ayudar de por lo menos un mes que la deuda se te va a ir al mes de febrero o marzo, por las fechas de corte. Es muy importante que conozcamos las fechas de corte y las fechas de pago de nuestra tarjeta, para poder jugar con ellas. Lo sano es que tengas dos tarjetas, no más. Con esas puedes ir jugando entre que una haga fecha de corte del día 14 y la otra haga fecha de corte, no sé, los días 20. Y con eso vas jugando y así, de esa forma, vas financiándote de tus propias tarjetas de crédito. Siempre tomando en cuenta que puedas llegar a pagar la deuda inicial. Ok. Eso sería muy importante. También, ahorita, Serge, hay que tener cuidado con las ofertas. Porque todo el mundo, todo el mundo tiene la famosa venta nocturna, las ofertas de fin de año, las de fin de temporada. Y en todos lados te bombardean con publicidad. Entonces, creo que ese es uno de los grandes males para los mexicanos. Así es, o sea, todos sabemos que en enero y julio hay ofertas. Y lo que encontraste en diciembre en mil pesos, ahorita lo encuentras en una super oferta de 700 o de 500. Pero realmente hay que tener mucho cuidado. Y con esto regreso al punto de priorizar. ¿Qué tan importante es que tú te compres lo que está en oferta? Probablemente sea muy importante. Pero pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Lo necesito como un principal, como algo básico? O sea, si no me compro esa chamarra, voy a dejar de respirar, voy a dejar de comer. O sea, ¿qué me va a pasar si no me compro esa chamarra? Realmente no me va a pasar nada. Si no me compro esos zapatos, ¿qué va a pasar? Bueno, si ya no tengo un par de zapatos, pues sí, es prioritario. Pero si tengo 20 pares de zapatos. Y esos, es que están en oferta. Es que es muy tentadora. Pero realmente no es algo prioritario. Es ser muy conscientes a la hora de qué vas a pagar. De decir sí o no. Lo necesito o no lo necesito. Es más de conciencia. Sin que nos gane la tentación. Sí, sí, sí. Definitivamente creo que eso nos pasa a todos. De repente dices, ay, bueno, pues ya que es el último gasto. Pero después para pagar es donde precisamente el proceso es bien complicado porque dices, ay, bueno, ahora voy a desacompletar para esto. Y entonces se vuelve, yo siento que se vuelve un efecto como bola de nieve. En lugar de que realmente logres pagar lo que debes, lo que realmente gastaste, dijiste hasta aquí puedo. Entonces esa deuda como tal, precisamente por los intereses o por el atraso que tengas y utilizaste la tarjeta de crédito, entonces comienza a ser mayor, mayor, mayor. Y entonces es donde dices, ay, bueno, creo que no era tan necesario y es donde precisamente te das de topes con la pared. Pero esta cuestión es bien importante. Creo que esta cultura como tal la tienen nuestros papás, ¿no? Ellos sí llegaba, digo, que serán unos 10 años, 15 años. Llegaba el aguinaldo, llegaba el sueldo de fin de año. Y ellos sí sabían administrar esta parte de los recursos, aun cuando ellos tampoco tenían una cultura financiera. Pero sabían precisamente priorizar. Cosa que de repente nosotros ahora, los millennials, ya vienen los centenials, si bueno, los que vengan de más, no tenemos. En esta parte, ¿tú qué les recomiendas a estos? Pues digamos, ya estamos en esta temporada, en esta época en la que los millennials como tal quieren ser independientes. Y entonces ya comienzan a rentar su departamento, ya comienzan a vivir solos, ¿no? Una vida independiente, ¿sí? En esta cuestión, ¿cómo pueden sobrevivir a esta cuesta de enero? Porque para empezar vamos a ser bien conscientes. Hoy en día, pocas son las empresas que realmente te otorgan un aguinaldo por antigüedad. Ellos dicen, ¿sabes qué? Llevas tres años trabajando conmigo. La ley me dice que te debo pagar 15 días y 15 días te pago. Ahí está tu salario, ahí está tu aguinaldo y yo ya cumplí. Entonces, ahí estamos primeramente limitados también en recursos. Digo, quienes tengan el privilegio de que les pagan por antigüedad, pues está excelente, ¿no? Pero, pues lo que dice la ley es eso. Pero resulta que, pues como buenos millennials, ¿no? Pues es que no había los amigos y por la pandemia ya me fui a gastar todo y ahora tengo que pagar la renta. Digo, en rentas, pues que te gusta que se vayan unos 2,000 pesos. Este, en alimentos, pues también. De repente las salidas, pues tampoco te gastas 100, 200 pesos. Mínimo son 500,000 pesos. En esta cuestión precisamente de los jóvenes, en esta parte de la gente que está en ese proceso de transición, de vivir independiente, ¿cómo podrían precisamente gestionar de manera correcta sus finanzas? Digo, en el entendido de que ellos no tendrían un pago de predial, no tendrían un pago de agua. Quizá no tienen un pago de teléfono porque, pues ahora con tu plan del celular, pues ya tienes incluido el internet y lo puedes compartir con tu equipo de cómputo, ¿no? De eso no hay como que tanta, tanta complejidad. Pero en este caso, para ellos que tienen otros gastos, digo, que a lo mejor se reducen a un 70% de los que tiene una familia, llamémosle estructural mexicana, como todos la conocemos. Ahí, a ellos, ¿cómo se les orientaría en este rubro? Pues siempre es hacer presupuestos, Serge. O sea, tienes también como persona que vives ya independiente, pues hay ciertos gastos que tienes que cumplir. O sea, anualmente los gastos de una casa no son predial, pero probablemente sea un incremento en la renta. Sí. Eso también se tiene que considerar en tu presupuesto fijo de, incluso podemos hacer un presupuesto anual de gastos que se tienen que hacer en enero, porque a lo mejor también le toca el servicio al auto, que eso es súper común. O a lo mejor también estás pagando un auto. Entonces, todas esas variables se tienen que poner en el presupuesto. Y te tienes que ajustar a tu presupuesto, porque muchas veces lo hacemos, pero no nos ajustamos a él. Y entonces no tiene mucho caso hacerlo. No le encuentras la utilidad porque no lo llevas a cabo. Ahora, en cuestión a estas personas, pues normalmente gastan mucho en comida que compran. O sea, ellos no preparan su comida. Porque no te da tiempo. Realmente cuando vives solo no te da tiempo preparar tu comida. Sí. Entonces la compras. Pero comprar comida es carísimo. O sea, a la larga sale lo triple. Entonces aquí, pues es priorizar también gastos, pero también hacer disminuciones de lo que tú creas que puedes estar ahorrando. Y sobre todo comparar. Compara también, porque normalmente vamos al súper y pues obviamente estás viviendo solo. No tienes la necesidad de estar comparando precios o la mayoría no lo hace, sobre todo del inicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues compras el primer producto que se te aparece. No comparando si a lo mejor en otros, pero en el mercado te puede salir más económico. Entonces, esa es la estrategia también. Comparar precios y observar de todos los gastos que tienes, que puedes reducir poco a poco. A lo mejor no vas a comprar comida todos los días. A lo mejor compras tres veces y tres veces te cocinas. Y de esa forma poder ir disminuyendo los gastos fijos que tiene una casa. A lo mejor, no sé, tienes que comprar una lavadora o tienes que comprar una estufa. Bueno, pues vas a comprar el producto, pero realmente enfocado a tu necesidad. A lo mejor no vas a comprar la super estufa digital que utiliza electricidad y que no utiliza fuego. A lo mejor compras una parrilla o un horno eléctrico y un horno de microondas. Realmente es priorizar y comparar sobre todo qué es lo que te conviene de acuerdo a las necesidades y a tu estilo de vida. Por ejemplo, cuántos no de propósito de año dicen voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio. Si te inscribes al gimnasio y vas un día y en el siguiente ya no vas. Realmente, o sea, independientemente de que tengas el propósito, bueno, si tú sabes que no eres tan constante, si tú sabes que no tienes una disciplina de hacer ejercicio, pues inicia en tu casa. Inicia haciendo el hábito de hacer todos los días ejercicio, 10 minutos, 15 minutos, lo que tú quieras. Y probablemente después de un mes que ya estés acostumbrado, pues a lo mejor ya entras al gimnasio. Ya con toda la actitud de que sabes que lo vas a hacer. Vamos a hacer. Sí, porque creo que esta generación, digo, y creo que también es muy generalizado, ¿no? De repente gastamos en cosas que de repente ya no hacemos. Y entonces esa es una cuestión del gimnasio. Digo, todo mundo se inscribe, todo mundo es el súper propósito. Y fui 15 días y ya después, no, muchas gracias y ahí nos vemos, ¿no? Y es, dirán, por ahí es dinero tirado a la basura, porque al final del día, pues ya no tienes, ya no estás utilizando el servicio que te están dando y es dinero que ya no vas a recuperar. Y creo que eso nos pasa con muchas otras cosas también. Por ejemplo, la parte de utilizar los taxis ejecutivos, Uber y Didi, creo que, digo, en algún momento ahorita creo que también ya estaban normalizando las tarifas para aquí, para Puebla. Pero de repente hay trayectos que tienes que tomar porque si no, no llegas a trabajar o a la escuela o a lo que sea. Entonces, de repente, cuando haces un balance, haces una suma de todo lo que has gastado en ello, pues también te das cuenta, ¿no? Que si te levantaras, no sé, 20 minutos antes, podrías tomar a lo mejor el bus, que te sale un poco más barato. Y creo que sería como una buena estrategia también para esta cuesta de enero, ¿no? Ya después que te normalices con tus gastos, bueno, pues ver si esta posibilidad de regresar a utilizar el Uber, el Didi, lo que aplique, pues sigue siendo viable. Y creo que también se puede ahorrar un poco en la cuestión de los gastos hormiga. Yo tengo muchos amigos que del diario era que llegaban a la empresa y con su café del Starbucks, que no te cuesta, no sé, de 20 pesos que el deloxo, te cuesta 50, 60, 70 pesos. Y si lo multiplicas por los 5 días, pues ya se te fueron 350 pesos ahí. Entonces, creo que esa también podría ser una buena técnica de ahorro. No sé si tú conozcas algunas otras que precisamente podamos aplicar en este periodo, en este mes, y digo, pues a lo mejor todavía un cachito de febrero para hacer rendir como tal el dinero con el cual contamos. Sí, pues retomando el podcast pasado, hablábamos precisamente del tema de los gastos hormiga. Y también de que no respetamos el presupuesto. Realmente lo repito mucho porque es parte de lo que debemos hacer para poder tener éxito en nuestras finanzas personales y resolver probablemente temas de deudas que tenemos anteriormente. Realmente tu presupuesto es distribuir tu salario en todos los gastos que tienes y priorizar, priorizar cuál es importante, cuál no es importante. Obviamente el café, pues no es tan importante y ahí se nos va muchísimo dinero o por ejemplo Uber tampoco es importante. Y ahí exactamente me gustaría que escucharan el podcast pasado de marzo para que retomemos esos consejos y también en el tema de tener mayores ingresos, no quedarnos con el trabajo que tenemos. Porque pues me comentaba, recuerdo muy bien una plática que tuve con mi papá cuando recién salí de la universidad que me decía, un trabajo te debe de dar para que ahorres, para que vivas bien, para que te diviertas y también para que estés feliz emocionalmente hablando. Entonces, hablando de eso, si un trabajo no te da todas estas características, quiere decir que entonces tienes que buscar nuevas fuentes de empleo o nuevas fuentes de ingreso, mejor dicho. Estamos hablando de que diversifica estos ingresos como mucha gente en pandemia se quedó sin empleo y descubrieron que eran buenísimos en hacer algo, en hacer que videos, Tik Toks, en hacer que en hacer recetas, en hacer postres, en tener nuevas ideas, en innovar. Realmente también esto de la educación financiera y de tener nuevos ingresos es parte de un reto como persona que tú puedes descubrir nuevas habilidades que tengas y que las puedas explotar. Te hablo, no sé, en tu caso, pues hace rato platicábamos y bueno, tú tienes un doctorado y la verdad es que tienes muchas situaciones que pudieras comentar o platicar o enseñarnos y de ahí pues es otro ingreso. Realmente tenemos mucho que aprender y todos tenemos ciertos talentos que los podemos, pues explotar bastante y generar nuevos ingresos. El tema es encontrar el nicho de oportunidad para que tú, además de el trabajo que tenemos, tengamos más ingresos. Sí, de hecho en estos últimos meses hemos tenido a muchos invitados aquí en el podcast que precisamente han encontrado esa oportunidad de negocio. Hablábamos hace dos semanas con una chica que empezó a hacer piñatas, que lleva seis meses trabajando con piñatas, hace pintura, hace un montón de cosas. Y ella como está al norte, las piñatas son como que muy mexicanas. Entonces, como está en Tamaulipas, la chica ya le están pidiendo piñatas para Estados Unidos, dice, y vieras que es un hit porque pues allá no se fabrica esto. A este, hablaba con una chica también de Atlixco que ella hace joyería con el hueso del aguacate. Entonces, es otra cuestión que dices, estás innovando y estás generando empleos y estás generando ingresos. Entonces, el poder encontrar estas otras fuentes, y es que va a sonar cruel y va a sonar rudo, pero estamos en una época en la cual a los jóvenes como tal ya no nos está alcanzando para cubrir nuestras necesidades completas, las que mencionabas, ¿no? Podemos solventar las básicas, pero pues para que te vayas de vacaciones, para que te des, llamémosle lujos, pues realmente ya no estamos en esa situación. Aparte de que Puebla, pues es una de las ciudades también más caras de la república. Entonces, ahí tenemos otro punto en contra. Y bueno, con todas estas cuestiones que cada año sabemos que la inflación, los indicadores macroeconómicos, los microeconómicos, los cambios de gobierno y demás, pues a todo mundo nos llegan a impactar. Entonces, esa parte creo que también es clave que la consideremos. Y en esta cuestión, también desviándonos un poquito del tema, pero que tiene que ver, vino el fin de año y precisamente se tienen que hacer declaraciones. Entonces, ¿quiénes realizan estas declaraciones? Y bueno, ¿cuándo es su fecha límite? ¿Cómo es esta cuestión del proceso? Si nos puedes ayudar con eso, digo que creo que también es importante para comenzar el año bien. Ahora que ya estamos hablando también de que el SAT ya nos quiere tener más controlados, bueno, también abordar este punto. Claro, Sergio, pues mira, el año fiscal es enero a diciembre y tenemos que identificar que actualmente a 2021 existían diferentes regímenes fiscales y que cada uno de ellos tiene una obligación diferente para presentar declaraciones. Entonces, hablando del régimen de sueldos y salarios, que es a la que la mayoría pertenecemos, si es que no tenemos un negocio, quiere decir todos los asalariados o asimilados a salarios, tienen la obligación de presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril del año posterior al término del ciclo, es decir, abril 2022. 22, exacto, obligación de presentar cuando tengas 400 mil, más de 400 mil pesos de ingresos al año, cuando hayas tenido dos patrones en el año, quiere decir que cambiaste de empleo y estuviste contratado con dos personas, tienes la obligación de hacerlo. O bien, si tú quieres que te regresen tu saldo a favor, también es algo que lo puedes hacer, aunque no tengas 400 mil pesos al año, tú lo puedes hacer. Y con eso, bueno, participan tus deducciones personales, que son gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos dentales, el nutriólogo, el psicólogo, gastos funerarios, que esperemos que no haya sucedido, los, el fondo de ahorro, las aportaciones voluntarias. Y bueno, hay toda una lista de gastos personales. Si gustas, también te la comparto para que la puedas poner en la página y, bueno, sepan qué es lo que pueden pedir factura de eso. Sí, porque muchas veces creo que ese es un grave error. Muchas veces los jóvenes no sabemos cuáles son los gastos que podemos deducir que precisamente en estas declaraciones. En esta parte, digo, obviamente hay que informarse. También hay, hay de repente la flojera nos gana porque ni siquiera te pones a buscar en Internet. Digo, ahora que tienes muchas páginas que están dedicadas a esta cuestión financiera, donde te dice estos gastos los puedes deducir, esto lo puedes facturar. Y en esta fecha tienes que hacer todo este proceso que digo, ya en menos de cinco minutos nos explicaste y digo, creo que eso también ayuda mucho, pero volvemos a lo mismo. Es una cuestión de cultura, ¿no? Entonces. Así es. Este, pues creo que eso también nos ayuda. Exacto. Que digo, ustedes siempre llegan a salvar a todo mundo, ¿eh? Empresas, personas físicas, a todo mundo, porque ya llega el periodo de hacer declaraciones y todos corren con ustedes. O te llegamos. Vamos a decir algún problema del cual. Exacto. También. Sí, sí, sí. Mira, tenemos aquí. Pero bueno, regresando al punto, las personas de régimen de incorporación fiscal, pues ellos hacen declaración bimestral. Ok. Es decir, enero, febrero, se presenta en marzo y así sucesivamente. Quiere decir que en este mes de enero se está presentando el último bimestre de dos mil veintiuno que corresponde a noviembre, diciembre. Ok. Y bueno, ahorita entra el régimen de confianza a partir de dos mil veintidós. Puede ser, es obligatorio para las personas morales, es decir, para las empresas constituidas bajo una sociedad y es opcional para las personas físicas. En el caso de las personas físicas, si tú eres de régimen de incorporación fiscal, tienes la opción de cambiarte a régimen de confianza, que tal vez estaría bien, no sé, dar otro otro podcast acerca de este nuevo régimen, porque la verdad es muy extenso. También como actividad empresarial y profesional, tienes la opción de cambiarte, tiene sus particularidades, tiene sus beneficios y también tiene cosas que te pueden llegar a afectar. No a todos nos aplica igual, no a todas las personas que tienen negocio les va a afectar, no a todas las personas que tienen negocio les va a beneficiar, más bien es un régimen que si te queda bien, cámbiate. También. Si no, quédate donde estás. Si estás en régimen de incorporación fiscal y te conviene quedarte ahí, no te muevas. Tiende a desaparecer el régimen de incorporación fiscal, pero bueno, esto va a ser a lo largo de del tiempo. No, no está programado para que desaparezca ahorita. De hecho, las personas que se inscribieron al régimen de incorporación fiscal en agosto pasan directos a hacer régimen de confianza. Es parte también de la fiscalización que está teniendo la autoridad. Te decía, Serg, eficientar la fiscalización de México. Es lo que están haciendo. No están haciendo nuevos impuestos, pero lo están haciendo mejor. Ese es una parte, un punto que tenemos de tener mucho cuidado. Y bueno, también está el tema de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Ellos presentan declaración igual a más tardar el 30 de abril del año 2022. Y en el caso de las personas morales es el 31 de marzo de 2022. Están obligados. Última vez se presentan por coeficiente de utilidad. Posteriormente ya va a ser régimen de confianza. A partir de ahorita ya ellos ya son régimen de confianza. Todas las personas morales. Guau. Sí, pues es que de repente salen las reformas y nadie nos enteramos, ¿no? Ah, sí hubo una nueva reforma, pero no sabemos ni qué comprende ni cómo nos afecta. Entonces creo que esa parte también va a ser importante que la que la hablemos porque repetimos, carecemos de mucha cultura financiera. Y aun cuando las universidades hacen su esfuerzo, porque digo, pues al final del día también, pero pues te enseñan lo básico, ¿no? Creo que ahora ya saber qué es un activo, qué es un pasivo, pues ya tampoco es como que tan lo básico que debes saber. Es casi, casi cultura general. Entonces todas esas cuestiones que tienen que ver con el SAT, que tienen que ver con esta cuestión de impuestos y pagos, deducciones. Esas sí las tenemos que conocer y saber cómo van cambiando con el paso del tiempo. Porque aquí, pues, puede salir una reforma ahorita este año y en seis meses la pueden modificar y entonces nos afecta directamente. Así es. Bueno, esto está planeado para que ya no tengamos que utilizar al contador. Ay, lo vamos a seguir utilizando. Considero que no estamos todavía preparados para ese cambio, para que todo se haga en forma automática. Sobre todo cuando la ley es muy compleja. La ley tiene muchas contradicciones, que eso, pues, nos sirve muchas veces también para utilizar la ley a nuestro favor, a favor del contribuyente. Pero también, pues, se necesita un grado de interpretación especializada y profesional y que es mejor que lo haga un especialista realmente. Sí, sí, sí. Mira, Isa, pues, nos mandan un saludo aquí. Lidia Flores te manda saludos. Entonces, ahí tenemos. Recuerden que pueden colocar sus saluditos, sus comentarios, dudas, si tuvieran en el chat y con todo gusto, pues, le damos respuesta. Y, bueno, pues, entonces, en esta parte llegamos a concluir, ¿no? Lo importante para subsistir a esta cuesta de enero es hacer un presupuesto, establecer prioridades, buscar aquellos gastos que podamos reducir, al menos por este mes, por este periodo, un periodo complicado, no caer en las ofertas, no caer en esas tentaciones, porque son las que de repente nos llevan. Y si utilizamos la tarjeta de crédito, cumplir con las fechas de pago y, bueno, también conocer nuestras fechas de corte. No sé si se me está pasando algo más. Así es. Bueno, en cuestión a las ofertas, pues, sí, o sea, las puedes utilizar, pero en cuestión a la priorización de tus objetivos. O sea, por ejemplo, si el aceite está al 3x2, pues, cómpralo, porque al final de cuentas es algo prioritario. Pero si la chamarra está, no sé, 200 pesos más barata, pues, realmente no creo que no tengas una chamarra en tu clóset. No es algo tan prioritario. Sí. Entonces, realmente es eso. Sí, 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 definitivamente. Y también comparar precios. Eso también es muy, muy importante en esta época. En todo, ¿eh? Tanto en alimentos, en ropa, si van a comprarse coche nuevo, en todo comparen. Siempre es importante. Oye, digamos, por eso estamos en el famoso, está la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Así es. Hay muchos ofertantes y, obviamente, pues, también hay una demanda y ustedes saben, deben saber elegir cuál opción les conviene más acorde al presupuesto y acorde a sus ingresos. Recuerden, no hay que sobrepasar lo que ganamos porque si no nos empezamos a meter en problemas. Así es, Erch. Y, por último, pues, escuchar el podcast pasado para recordar una buena administración financiera. Sí. Sí, sí, sí. Ahí, este, Isa nos compartió algunos, algunos, este, consejos. Vayan al canal de YouTube. Este, lo encuentran como, así como está mi nombre, Sergio Raúl López. Y es el primer podcast de la tercera temporada. Es la temporada en la que iniciamos con invitados. Y si no, si no lo pueden, este, ver en YouTube, entonces, que lo quieran escuchar en el trayecto a la escuela, al trabajo, lo encuentran en Spotify, precisamente en el canal Escuchando a Search. Y también ahí pueden encontrar, ahí sí tenemos todos los capítulos, si no me equivoco, ya vamos en el 56 más o menos. Entonces, debe ser como por el 21 o 22, por ahí así, este, donde puedan, donde pueden escuchar lo que, lo que Isabel nos comentaba, precisamente, en cuanto a poder gestionar correctamente nuestras finanzas personales. Entonces, ya algunos puntitos los tocamos aquí, pero esa plática sí fue exclusiva para eso, entonces, ahí lo pueden consultar. Y creo que también les va a ayudar muchísimo para, para subsistir, precisamente, estos meses complicados que, digo, a todas las familias, a todos los jóvenes, a todas las empresas, nos afecta porque, pues, estamos arrancando el año. Y, digo, ya es un proceso que, que, que conocemos, pero que, si nosotros sabemos llevarlo, sabemos controlarlo, creo que los resultados que podemos obtener, pues, van a ser buenos. No vamos a estar sufriendo en los próximos meses, no nos vamos a endeudar y, bueno, vamos a lograr una correcta administración del dinero que estamos percibiendo por negocio, por, este, salarios, por lo que sea. Así es, Sergio. Pues, un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho el espacio. De verdad, es algo súper padre estar compartiendo y platicando sobre estos conocimientos que espero que sirvan de ayuda a todos los que nos escuchan. Sí, yo creo que es parte que, que de repente nos, nos da un poquito de tedio el leerlo en algún libro o de repente, híjole, cuando te dicen finanzas, como que te imaginas miles de números o una calculadora en la cabeza y como que dices, no, yo no le entiendo nada. Me pasa mucho, digo, quienes tenemos una profesión un poquito relacionada con números, pues, como que llegas a entenderla, ¿no? Pero hay quienes de plano, nada más no, y por eso se contratan a su contador, para que precisamente les apoyen esto, porque, aun cuando pareciera sencillo, porque platicarlo es sencillo, ya reflejarlo en números, en papeles y todo esto, sí tiene su, su, pues, su parte de, de detalle, de conocer, y, y, bueno, muchos aspectos que al final del día, pues, por eso son profesionales en esta parte de las finanzas, en esta parte de la contabilidad. Entonces, pues, miren, ya saben, y también, pues, recuerden que Isabel, este, les puede apoyar en cualquier duda que tengan, en cualquier cuestión fiscal, pues, ahí pueden recurrir a ella, y, bueno, pues, este, no sé si tengas algo que agregar, Isabel, ya para, para cerrar. No, Sergio, pues, un gusto, y espero que más adelante podamos platicar del régimen de confianza, porque hay demasiado material, y, y vale la pena que todos estemos enterados. Perfecto, sí, sí, claro que sí, de hecho, aquí, pues, ya sabes, las puertas abiertas, y, mira, tenemos un mensajito más, te dice, este, Cel Santiago, hola, Isa, entonces, si decides ahorrar, ¿cómo lo puedes hacer sin que la autoridad lo considere un ingreso? Bueno, de nuestra cuenta bancaria podemos abrir una cuenta, bueno, podemos abrir una cuenta de CETES y ahorrarlo mediante esa cuenta. CETES lo que hace es que se enlaza con tu cuenta bancaria y de tu cuenta bancaria va extrayendo el dinero, o tú puedes fondearla por medio de una transferencia y, en ese momento, ya no está considerado como ingreso. ¿Por qué se considera como ingreso? En el momento que entró a la cuenta bancaria. En ese momento inicial ya está fiscalizado, probablemente ya pagaste el impuesto o lo vas a pagar en la declaración que harás al siguiente mes. Entonces, digamos, ahí ya pagó el impuesto, tú lo ahorras en la cuenta de CETES o en algún instrumento de inversión que esté ligado al sistema financiero mexicano, esto es importante, y en ese momento, pues, lo único que va a ser ingreso para ti es el interés que produzca esa inversión, y ahí se va a quedar tu ahorro. Ese dinero ya no va a pagar impuesto. Sí, porque ya se pagó cuando te lo pagaron, valga la redundancia. Exactamente. En el caso de que tú tengas ingresos en efectivo y de que no los estés declarando, pues, ahí sí no hay una forma financiera que lo puedas, bueno, legal, que lo puedas establecer en una cuenta bancaria. Ahí probablemente, pues, sí, a lo mejor utilices otro tipo de instrumentos, como son las cajas de ahorro, que tienen un riesgo altísimo, por ejemplo, hay cajas de ahorro que se organizan de forma familiar, donde dices, ay, pues, voy ahorrando 500 pesos semanales con mi primo, y mi primo me va a dar un interés al final de año, pero, pues, no sabes qué tan riesgoso puede ser ese tipo de inversión. Puede hacer que no sea tu primo, que sea una persona que se vaya con el dinero, ¿no? Sí. Puede suceder, o sea, realmente es algo que ha pasado, dicen. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado también cuando queremos invertir o cuando tenemos algún recurso que precisamente podamos utilizar para que genere algún tipo de ingreso. Así es. Gloria Juárez, saludos, Isa. Saludos. Bueno, pues, estamos llegando al término de esta charla. De verdad, me dio mucho gusto volver a platicar contigo, Isabel. Pues, en esta nueva etapa ya ahorita en Facebook, digo, creo que es un poquito más viable para quienes nos están viendo. A todos los que se conectaron, de verdad, muchísimas gracias. No olviden darle like a la página. Estamos iniciándola en este 2022, pero igual recuerden que el canal de YouTube se sigue alimentando con estas charlas en próximos días y también la parte de Spotify para que tengan ustedes esta información que nos comparten nuestros invitados. Y recuerden que aquí hablamos de todo un poco, de finanzas, hablamos con escritores, hablamos con actores, hablamos con emprendedores. Entonces, los temas, pues, se convierten un poquito más interesantes. Y, bueno, pues, ahorita estamos ya en los últimos episodios de nuestra quinta temporada, viene la sexta. Entonces, esperamos contar con su presencia en cada una de estas charlas para que, pues, también pregunten a nuestros invitados cualquier inquietud que tengan. Isa, pues, sí, vamos a agendar en, pues, yo espero en la siguiente temporada, porque de esta nos quedan como tres capítulos. Este, agendamos esta parte que me comentas para que, precisamente, todos estemos informados, sepamos bien qué pasa con nosotros. Y, bueno, eso sea también un factor para que nosotros podamos también gestionar correctamente nuestros gastos, nuestros ingresos y, de manera general, todas nuestras finanzas. Perfecto. Saludos. Un último saludo. Rodolfo Ramírez te dice, saludos, contadora y éxito. Ay, muchas gracias. Saludos. Bueno, pues, a todos los que nos siguieron en esta transmisión, les agradezco mucho. Gracias por sus, por sus likes, por sus comentarios, por sus corazoncitos. Y nos estamos viendo y escuchando en nuestro siguiente episodio. Isabel, muy buenas noches y, pues, muchas gracias otra vez por tu tiempo y estamos en contacto. Cuídate mucho. Gracias. Saludos. Bye, bye. Bye.